Asuntos Islámicos Y sobre todo en la sociedad occidental Mucha gente piensa que la función de la mezquita Se limita solamente a los rezos en congregación Y los sermones del viernes Para eso le damos la bienvenida a nuestro compañero ¿Qué tal? Muy bien, gracias ¿Se equivoca la gente o las personas que piensan Que la función de la mezquita se limita solamente A los rezos en congregación y los sermones del viernes? Pues la verdad que sí Has tocado un tema bastante importante Primero definimos qué es la mezquita Incluso esta leyenda que ya Y lo más curioso es que por ambos lados Hasta los propios musulmanes piensan de esta manera Que la mezquita solamente se limita a las horas Que venga esto por parte de los musulmanes Lo puedo entender Porque de una cultura judio-cristiana Sabemos el papel de la sinagoga o la iglesia Es un papel de adoración Y así ya tenemos la máxima del evangelio Lo que es a Dios, a Dios y lo que es a César Y de ahí los lugares de culto Se reservan solamente para el culto o para la oración Sin embargo, no El papel de la mezquita de la sociedad Mucho más que solamente reducirlo en una función Sino muchísimas funciones Por supuesto, lo más importante Es los rezos Y rezo, salat, la oración Según nuestro amado y querido profeta Y mensajero Muhammad Alayhi Salaam La paciencia con él Es imaduddin Es velar de toda la religión Después de el shahad Y después de la unicidad de Allah Uno y único Viene directamente salat Viene la oración Sobre todo los cinco rezos Y mejor en jamaa Como tú bien has dicho En congregación En la mezquita Porque la recompensa Es mucho más de rezar De una manera individual Que individual Exacto El hadith del profeta La paciencia con él Es equivalente a salat La oración en congregación Veinticinco o veintisiete veces más Que es rezar de una manera individual De ahí pues Ya entendemos el papel Y su importancia de la mezquita En el islam Yo creo que La mezquita No solamente por la imagen El concepto que tenemos A través de los medios de comunicación Sino yo creo que Tenemos que definirla muy bien La palabra mezquita Es un derivado De la palabra Sejeda Mesjid Incluso la mezquita Tiene una raíz Arabizada La palabra mezquita Pues viene de la Su raíz árabe Mesjid Hasta mezquita Ya sabemos Con el tiempo Sejeda Es el hecho de sujú De la prosternación Normalmente Tenía que ser Mesjid El lugar donde Se hace la postración Esto es mesjid Cuando hacemos Sujud Mesjid Normalmente Nuestros frentes Se ponen En este gesto De adoración Normalmente Es como Humillarnos Pero no ante cualquiera Sino ante nuestro Creador Es humildad Como reconocer Como siervos Que somos De nuestro Creador Y de ahí La palabra Mesjid No ha tenido Mucho uso Es donde se hace Sino el sitio Donde vamos a hacer Este sujú Es el mesjid Es lo que ha tenido Fama Y lo que ha sido Más utilizado Incluso por el propio Corán Y la sunna La palabra misma Mesjid Si lo vamos a Digamos Buscar Cuantas veces Ha sido mencionada En el Corán Nos vamos a Encontrar Por lo menos 27 o 28 veces De una forma Singular Mesjid O incluso en plural Mesajid Mesquitas Las mesquitas En este caso Es el salat Las oraciones Se deben Diriger a Allah No debemos Invocar Otra divinidad Aunque Dios En este caso Glorificado Se ha utilizado Mesajid Pero no la traducción Mesquitas Incluso En otro término Coránico Ha utilizado Dios Glorificado Se ha La palabra Buyut Casas Casas de Dios En unas casas Cuando Allah Ha decretado Que se elevan En estado De importancia Y espiritualidad Y una palabra Que es la única Solamente una vez Ha sido mencionada En el Corán Beyt Casa La primera casa Que ha sido Edificada En este caso Mesquita Para la adoración De Dios Jamás La primera edificada En la historia De la humanidad Es la que está En Mecca En el santuario Del Kaaba Y el Kaaba Es como un homenaje A esta primera Mesquita De la misma manera Si estudiamos La auténtica zona De nuestro amado Y querido profeta El mensaje Mohamed La palabra Masjid O mesquita Va a una infinidad De veces Pero por lo menos Te voy a mencionar Dos hadiths Que para mi Son muy 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 importantes Un hadith relatado Por el Buhari Muslim En este caso Es lo más auténtico Esto es una Noción muy importante El hadith Más importante Es aquel Donde los dos Grandes imams Han puesto de acuerdo Buhari Y Muslim La gente piensa No Lo que ha relatado El imam Buhari No Lo que los dos Buhari y Muslim Los dos Han estado de acuerdo En Mutafaq Ali Exacto Mutafaq Ali O narrado Por los dos Jaquis Shaihan Este el hadith En el ranking Del más auténtico Después lo que ha relatado El imam Buhari Después lo que ha relatado El imam Muslim Después lo que ha relatado Otros Utilizando las condiciones De autenticidad De estos dos imams Primero Buhari Después Muslim Y después Otras condiciones No solamente Los hadiths auténticos Están en el Buhari Y Muslim No Están en otros Lemos Por supuesto Entonces este hadith Es narrado Por el Buhari Y Muslim Según el noble Compañero Abdullah ibn Jabir Que Allah Esté complacido Con los dos Con Abdullah Y con su padre No Jabir ibn Abdullah Perdón Decía el profeta La paz y con él Allah le ha otorgado Unas cosas Inexclusivas Solamente a él Y a su umma Su nación Comparado con Los anteriores Profetas Y religiones No solamente Allah Ha dado Unas cosas Solamente De una manera Exclusiva Al profeta Muhammad Y a su umma Una de ellas Es Allah me ha hecho Pues toda la tierra Pura Y mezquita Donde te toca A la hora de rezar Reza Toda la tierra Es pura Y este concepto Es muy importante Y además sugerente No solamente En términos espirituales La pureza espiritual Y rezar No Incluso De un término Ecológico Si entendemos Que Allah Nos ha dado Pues esta tierra Y nos ha hecho De una manera pura Porque lo vamos a contaminar Con lo que hemos visto Esta mañana Las noticias De las tres Empresas Alemanas Industria De coche De automóvil Han utilizado Primero monos Y luego aceros humanos En Afganistán Musulmanes Para sus experiencias Yo creo que Esto de contaminar La tierra Va en contra De esta pureza Que Allah Ha creado La tierra De la misma manera Pues el hadith Abudar El Ghaifari Que Allah Esté complacido Con él Abudar Se llamaba Yundu ibn Junada Es conocido más Por Abudar Que su propio nombre Que es Yundu ibn Junada De la tribu Ghaifar Por eso el Ghaifari Preguntó al profeta La paz y con el Misajara de Allah Es la primera mesquita Que ha sido edificada Jamás En las torres De la humanidad Contexto al profeta El Masjidul Haram En la santa mesquita De Mecca Y luego Y la segunda Contexto al profeta El Masjidul Aqsa La mesquita De Jerusalén El Aqsa Y el profeta Añadio Pues entre La primera Y la segunda La diferencia En tiempo Eran 40 años Y una pregunta Que no preguntó Abudar Pero el profeta Para darle más Digamos Beneficio Le dijo Cuando te toca Donde sea Que te toca A la hora de rezar Reza a budar Porque Allah Me ha hecho Toda la tierra Pues pura Y mezquita Y estos dos conceptos Es muy importantes Como el Corán Hemos visto Ha utilizado la palabra Mezquita Y casa Y casa Y de ahí Un versículo Muy importante Cuando Allah Habló De una manera directa A Moisés La pasión con él Pero la palabra Está dirigida A todo el mundo Tenemos una máxima En la jurisprudencia Islámica La moraleja No se saca No depende solamente De la circunstancia De la propia persona O del motivo Si no Su moraleja Su elección Se extiende Para todo el mundo Esta alía Habla de Musa Y su gente En la época Del faraón Porque ya sabíamos El faraón Que hacía Contra los judíos Y de ahí Allah los ordenó Debeis hacer Dentro de vuestras casas Unas mezquitas Y esto es muy importante Debemos Nosotros mismos Dentro de nuestras casas Hay un sitio Para rezar Dedicado a la espiritualidad Dedicado a la tranquilidad A la felicidad O toda la casa Es ya sabemos Playstation Y televisión Y estas cosas Porque Entender la mezquita En estos términos Sobrepasa la parte Arquitectónica Y ya sabemos Lo que nos viene En Minaretes Pero por lo menos Es incluso Tu propia mezquita Que es tu propio corazón Donde ahí Ya sabemos Que Allah Subhanahu wa ta'ala Pues No lo abarca nadie Pero El corazón De su siervo El creyente Si que Se puede conectar Con Allah Subhanahu wa ta'ala Bien Esto es una Una vista Una idea general Sobre lo que es La mezquita Y En el Corán Y en la Zuna ¿Cuáles eran Las funciones De la mezquita En aquel entonces? Si la verdad Es muy importante Porque Como musulmanes Que hicimos Ya sabemos Allah Subhanahu wa ta'ala Es nuestro Dios Y el profeta Mohamed La paz Y siempre Pregunto a la gente ¿Cuál es la primera cosa Que hizo nuestro amado Y querido profeta Y el mensajero La paz Y ya con él Justo después De emigrar De Mecca Al Medina Todos sabemos Que era construir La mezquita Y por qué No ha construido Su propia casa ¿Acaso tenía El casa En el Medina? Él venía de Mecca Y de Mecca Al Medina Son unos 500 kilómetros Y siempre ha vivido En Mecca Nunca viajó A ningún otro sitio Salvo dos veces Cuando era ya casi niño Pero estos viajes De las caravanas De comercio Pero casa a casa No tenía En el Medina Vino el profeta Y migró De una ciudad A otra ciudad Y se quedó Siete meses Sin casa propia Dormía una noche Con Abu Ayub La Ansari Otra noche Hace siete meses ¿La moraleja cuál es? Pensó en los derechos De Allah Antes de De los suyos Sus propios derechos Y esto es una Moraleja muy espiritual ¿Qué importancia Tiene la mezquita Para ti Hermano o hermana Y sobre todo En este contexto Que tú mencionabas Al inicio Que es occidental Y esto es la moraleja Y la lección Que quizás No hemos aprendido Todos hemos emigrado Por una razón u otra Que es derecho Por supuesto Ahí los derechos humanos De San Francisco Que todo el mundo Tiene el derecho De moverse Y buscar una vida Mejor Pero el profeta La pasé con él Al emigrar La primera cosa Que hizo Con derecho Tenía que Por lo menos Un hogar Para dormir Él con su familia Pues no Ha construido La casa de Allah Y esto yo creo Que es muy importante Y de ahí ¿Para qué? ¿Para qué la ha construido? La gente piensa Pues de una manera Casi automática Para rezar Los cinco rezos Junto con el viernes Y además Ya sabemos que Muy poco reciente Esra o el miaraj El décimo año De la profecía Tres años después La emigración Entonces ya Sabemos El corpus De las salas Como todos Conocemos hoy Y El profeta ¿Acaso solamente Se dedicaba A estos cinco rezos Y al sermón O la jota del viernes O esta mezquita Hacía otras funciones? Por supuesto El papel primordial De las casas de Allah De las mezquitas Es cumplir Con esta función Noble Pilar Amududdin Pilar de toda la región Que es el salat Que es la oración Y de esto Por supuesto El profeta Maham La pasilla con él Hacía de imam Y cuando está ausente Pues designaba Y delegaba a otros Por supuesto Pero la función esencial Y primordial De las mezquitas Es establecer Estos rezos Y esto es muy importante Entonces El papel primordial De las mezquitas Es la adoración Es adorar a Allah Subhanahu wa ta'ala Rezando estos cinco rezos Obligatorios Junto con el rezo del viernes Y por supuesto Cuando toca Ramadán Tenemos otro tipo de rezos Que es voluntario Recomendable No es obligatorio Que es los rezos De la noche Tarawih Y por supuesto Y por supuesto Los rezos del Eid Lo hacía el profeta Normalmente Fuera en una esplanada Pero si está lloviendo Sí Lo hacía dentro De la mezquita Bien Entonces Aparte de la adoración O de los rezos También se impartía En clases Por supuesto Esto es muy importante Porque la mezquita No lo vamos a comparar Con otros lugares De culto El error que se comete Siempre Es que se hacen Estas analogías O comparaciones La iglesia La mezquita El cura El imam El domingo para nosotros Y el viernes para vosotros Esto es Es gravísimo Son errores Que se extrapolan Conceptos Creencias Y términos Que quizás Para una religión Tiene cierto significado Para otras no Es que el imam No es el cura El domingo Con su eucaristia No es el jotba Del sermón del viernes El día sagrado Del domingo O el sábado Para los judíos No es de la mezquita De la misma manera Para mí Como musulmán El viernes Un judío En el sábado El sábado Ni siquiera puede trabajar Se cumple con la ley Por supuesto Para mí no Al contrario Solamente en el momento Del rezo O creyentes Cuando se anuncia El adán Del anuncio Del rezo Del viernes Dejar todo Trabajo Y ir directamente Incluso la palabra Es como corriendo De la importancia A cumplir con el recuerdo De Allah Se refiere a salat Con el sermón Y la jotba Pero después Hay que ir a vuestros trabajos Totalmente lícito Y permitido Pero esto Yo creo que Lo sobrallo Porque estos errores Se cometen Bastante El papel Después de la adoración Era enseñar Era educar Enseñar en valores No solamente De una manera Un poco robótica Enseñar para el mercado De trabajo Normalmente hoy La enseñanza Ha perdido Su valor De ahí pues Ya sabemos Un adolescente Un alumno Desde la guardería Actualmente Hay incluso Mezquitas Que cierran Sus puertas Fuera del horario De rezo Lamentable Porque ahí ya Es otro debate La política Los responsables De los ministerios De asuntos Islámicos Y cerrar Las mezquitas Esto ya es Más politizado Pero nosotros Estamos siguiendo La sunna Que hacía el profeta De su propia mezquita Para seguirle Que hacía dentro De estas mezquitas Porque este es nuestro ejemplo Para seguir Siguiendo la ley Coránica Las dos son correctas Y Las dos versiones Son correctas Tenemos en el ejemplo De Muhammad El mejor ejemplo Para seguir Y de ahí Donde yo pregunto Donde estaba la guardería En términos actuales Donde estaba el colegio Donde estaba el instituto Donde estaba la universidad islámica O del profeta Muhammad Acaso en el Medina Solamente había mezquita La gente solamente rezaba Donde se enseñaba Donde se aprendía La lectura La escritura Por supuesto Estaba dentro De la misma mezquita Del profeta de Allah Muhammad La pasía con él Y esto es muy noble Porque la gente piensa Que los lugares de culto Deben alejarse del mundo Y solamente se dedican A la otra vida Después de la muerte Y te enseñan conceptos Fuera de nuestra realidad En islám no Por supuesto Y de ahí yo pregunto No sé si la gente sabe Cuál es la primera universidad Que ha sido edificada jamás En la historia De toda la humanidad La gente cuando hablas De la primera universidad Se van directamente A la Sorbona de París O a Oxford O a Cambridge En Reino Unido O quizás uno Si ya te pueden No Por fama Y por prestigio Harvard Pero Harvard Ni siquiera Uno o dos siglos Pero la primera universidad La primera Primera que ha sido construida Era Jamiat Al-Qarawiyin Dentro de Jamiat Al-Qarawiyin El-Qarawiyin Fus Jamiat Jamiat Universidad Y la ciudad de Fas En Marruecos Edificada por una mujer Edificada por una mujer Esto es muy importante Y si querés te cuento La historia Que es también Muy muy importante Estamos hablando En el siglo IX Dísimo De nuestra era El 300 y pico Hijri de la Ejira Y esta mujer Estaba en Túnez Fátima O Moulbanil Fijería Pues por problemas Un poco políticos Había una inestabilidad Había una secta Siita El Ubaidín Que después Se iban a llamar Los Fatimis Fatimim Que estaban en el Magreb Norte de África Pero los magrebis O los musulmanes Norteafricanos Eran sunnitas No aceptaron Y hubo unas guerras Y problemas Y de ahí Pues estas dos chicas Junto con su padre Que ya estaba mayor de edad Pues no sentían Tranquilidad Y estabilidad Pues pensaban Buscar Ir a otro lugar Y después Allah subhano Quiso que su padre Pues falleciera Y ya tenían Más o menos Ninguna excusa Para quedar más En lo que era Túnis hoy en día Y salieron Hasta llegar a Marruecos A la ciudad de Fas Porque Fas era la capital Y la ciudad Cosmopolitana Incluso en aquellos tiempos Y un día Era viernes Ella con su hermana Incluso antes Tenía un proyecto Hacer algo Como obra de caridad En homenaje a su padre Como sadaka Esto en la tradición islámica Cuando muere cualquier persona Pues un hijo Una caridad Allah le recompensa Incluso después de su muerte Y tenía este proyecto Pero no sabía Qué hacer por su padre Al caminar El viernes Para asistir A la juzba A la oración El viernes La primera mezquita Entró con su hermana No había sitio Para mujeres La mezquita estaba a tope La segunda La tercera Hasta que encontró Un sitio Apenas ella y su hermana Y ahí Le vino la idea El proyecto Que quería hacer Para mi padre Tan Horeca Como le decían Pues construir una mezquita En honor En homenaje a mi padre Como obra sadaka Caridad para mi padre Y así fue La raíz del proyecto Compró una parcela Y desde el primer día Ella misma estaba Participando en la obra Y duró dos años La construcción Y lo curioso Durante estos dos años De construcción Estaba ayunando El ramadán es obligatorio Pero el resto de los días Ayunaba Como gesto de devoción Para que Allah bendiga Este proyecto Y sí señor Lo ha bendecido Hasta hoy Estamos hablando Ahora tú y yo De esta gran mujer Y de su proyecto Que es la primera universidad Se abrió como mezquita Y universidad Y ahí estudiaron Gente de todo tipo Generaciones y generaciones Incluso no musulmanes Porque era Era el Harvard De aquellos tiempos Era el Cambridge De aquellos tiempos Antes de seguir con esto Hacemos una pequeña pausa Y volvemos enseguida Enseguida volvemos No se vaya Bienvenidos de nuevo A Asuntos Islámicos Vamos a seguir Con el tema Que hemos elegido Para este programa Que es El papel De las mezquitas O la mezquita En la sociedad Especialmente La occidental Como decía Nuestro compañero Taufik La mezquita Servía para Como lugar de culto De adoración También De enseñanza Y educación Sí, por supuesto Ya hemos visto Estos grandes Nobles Compañeros Omar Abu Bakr ¿Dónde han estudiado? Por supuesto Han estudiado En la propia mezquita Pues dirigidos Por el gran maestro Y profesor Nuestro amado Y querido Profeta y mensajero Mohamed De ahí los musulmanes Han seguido Esta sunna Esta indicación Del profeta Este principio Y dentro De las mezquitas Han surgido Las grandes universidades Y por supuesto La primera universidad Y la historia De la mayedad Hemos visto Después Zaytuna En Túnez La universidad Del Azhar En Egipto Y todo esto Siguiendo el ejemplo Y por supuesto No vamos a olvidar La universidad De Córdoba La universidad De Córdoba Ha sido Pues un En términos Hoy Como ha roto El Guinness Record En aquellos tiempos A no sé cuántas bibliotecas Había Y hammam Duchas públicas O baños públicos Esto es reconocido Por autores No musulmanes Y uno De los personajes Más ilustres Es el Papa Silvestre II Y esto es un dato Muy importante Quizás No se menciona El Papa Silvestre II Ha reinado O ha gobernado Ha sido Papa En un año Muy muy Un poco Era en el año 999 Y la superstición Ya sabes La gente pensaba Que era el fin del mundo Después del año 1000 Ya es el fin del mundo Pero él estudió aquí En Córdoba Estudió en árabe Estudió pues Por supuesto Todo lo que se daba En esta mezquita Las ciencias religiosas Y por supuesto Las ciencias Naturales Química Física Filosofía Astronomía De todo Incluso Escribía en árabe Y ha traducido Las grandes obras Y estos números árabes Lo que la gente No sabe Estos números Que todos conocemos Son árabes Gracias a Este gran Papa Gran científico Y sabio Que ha traducido Muchísimas obras En astronomía Incluso los números Y esto Todo lo ha hecho Este gran hombre Y donde ha estudiado Ha estudiado En la mezquita Universidad Que era la Universidad Mezquita De Córdoba Y esto yo creo Que es el papel De las mezquitas Lo inició Nuestra madre Que era el profeta La pasilla con él Y ha seguido Como una buena elección Y de esto Entendemos Que las funciones De las mezquitas Sobrepasan La adoración Y los rezos Y por supuesto La educación Y la enseñanza Y también Así a otras cosas Si tú me preguntas Por ejemplo La gente pobre La gente Sin techo En términos Los desfavorecidos Digamos Los necesitados Los más necesitados Pues el islam Los tenía en consideración O no Y había un ministerio De asuntos sociales Que por lo menos Tenía en consideración Esta gente Pues sí Por supuesto Y donde estaba Pues estaba también En la mezquita Tenemos ya Algo que se llama La gente de El Sofa La gente de Sofa La gente pues pobre Donde Pues por No tenían recursos No tenían Donde dormir Y no tenían Donde comer Entonces Venían a la mezquita Se ponían al final De la mezquita Y la gente Pues le traía comida Y hacían su vida ahí Hasta que Pues las cosas Se mejoran Uno de ellos Que siempre mencionamos Es Abu Huraira Pues Abu Huraira Al principio Era uno de ellos No tenían pobres Recursos económicos Y ahí vivía Y ahí dormía Hasta después Las cosas cambiaron Incluso ha llegado A ser un gobernador Abu Huraira Que Allah Esté complacido con él Pero su nombre Es Abdurrahman Muzahar Y también la mezquita Hacía otras cosas Hacía por ejemplo La juventud También la juventud Desde el primer día El Corán Y el profeta Mohamed La pasilla con él Si La verdad Ha tenido El papel de la juventud De una importancia La verdad Muy considerable La cultura Un ministerio de cultura ¿Dónde estaba? Pues estaba también En la propia mezquita Del profeta Mohamed La pasilla con él Un gesto muy hermoso Y noble Por parte de nuestro Amado y querido El profeta Mohamed La pasilla con él Después de terminar La juzba Del viernes El sermón Que da como imam El primero El segundo Que la gente descansa Pues llamaba A Hassan B'Nu Tebit Llamaba A Abdullah B'Nu Rawaha Llamaba Por ejemplo A Ka'b'Nu Zuhani Que Allah Esté complacido Con él Y me vas a preguntar ¿Estos quién son? La gente conoce A los políticos A Abu Bakr A Omar Uthman Ali Los cuatro carifas Bien guiados Pero esos son grandes También Sahaba y nobles compañeros Pero así en otro trabajo ¿Cuál es? El trabajo cultural Pues propagan Propagan Y transmitían cultura En términos nuestros Cultura Como lo entendían El sermón De hecho era poeta El poeta El poeta número uno Del profeta No tenía con Con la guerra Pero sí con la poesía Pero la poesía Hacía más daño Que la espada Incluso La importancia De la poesía En aquellos tiempos Y el profeta Slazán Lo ha utilizado De la mejor manera Y de ahí Una poesía Que atacaba A Qoreish Hacía Su efecto Muchísimo más daño Lo que son Los medios De comunicación Ahora Exacto Es que el profeta Era consciente De su propia realidad Y todos los medios Lo ha utilizado Esto es la lección Que también nosotros Debemos tener De nuestra realidad Y todos los medios Tenemos que utilizarlos Y esto es muy importante Pues se llamaba Hassan Para subir A su member Sallallahu alayhi wa sallam Para el púlpito De nuestro amado Querido profeta No para dar Otro sermón El sermón ya está hecho Ya lo ha dado El profeta Sino para recitar Poesía Y la gente Lo pasaba ahí De maravilla Escuchando la poesía De Hassan Después sube Otro poeta Habla Después sube Otro poeta Con la presencia Del profeta Sallallahu alayhi wa sallam Incluso El profeta Participaba Al escuchar La poesía Y le decía Que incluso Ataca a esta gente Que nos están atacando Pero de manera poética Y tendrás la ayuda De Gabriel Del espíritu Santo En términos cristianos Que es el ángel Gabriel La pasía con él Y decía el profeta Sallallahu alayhi wa sallam Cuando escuchaba Algo tan hermoso Innamina el bayan Y la sihra De la De la Elocuencia Elocuencia Es una magia La dulzura Es como magia Es como Y es Mira como el profeta Sallallahu alayhi wa sallam Saboreaba La literatura No como otros Quemaban No sé Cuantos libros ¿Te acuerdas El nombre de la rosa? De Libro De Y la película El nombre de la rosa El nombre de la rosa Entre otros rosa La educación A la enseñanza El ministerio de asuntos Sociales El ministerio de cultura Y también Pero también se tomaban Decisiones Muy importantes Para el bien De la comunidad Sí, sí Era Térmenos nuestros Como la sede Del gobierno Ahí estaba todo Ahí estaba la hacienda El ministerio de hacienda Ahí estaba el tesoro También el tesoro Sí Para entenderlo Son términos un poco Hay que estar en el contexto De aquel tiempo Estamos hablando De el siglo VIII Y la La tesorería O la hacienda Pública Estaba dentro De la mezquita Las arcas del estado Sí, pero Es que la gente Ahora está Mentalmente Está pensando en algo Pero no ¿Qué era eso? Era Donde está el mehrab Saben su mehrab Este arco Que indica La dirección de la mecca A la derecha Ahí se ponía el oro Y se ponía Todo La hacienda pública Ahí Y mira la idea Del profeta Porque dentro De la mezquita Y al lado del mehrab ¿Quién se va a atrever A robar? Incluso ha hecho Abu Hurair Una vez De vigilante Y Abu Hurair Hasta pasadas Las horas Muy tarde Venía una persona Si lo ves Lloras Por su estado De pobreza La ropa Súper delgado Hambre Y Le pilló Robando Le cogió la mano Y empezó A contarle Por favor Suéltame Soy pobre No tengo nada Mis hijos Hasta que Se ablandó El corazón De Abu Hurair Y lo soltó Al llegar La sala Talfajr Del Alba Contó esto Al profeta El profeta Se sorría Una sonrisa Y Abu Hurair No entendieron nada El segundo día La misma historia Cerca del Alba Muy tarde De madrugada Venía la misma persona En estado Tú lo ves Lo ves La verdad Y para robar Lo mismo Hablando con él Y Abu Hurair Le soltó Le contó Al profeta El profeta Después Nada No comentaba nada Una sonrisa Y esto Y esto es la hacienda Pública De todo el estado Todo el oro Y todo lo que se entregaba Estaba ahí Al lado del El El tercer día Abu Hurair Ya no quería soltarlo Ya te perdonó El primer día El segundo día Ahora ya no Y al final Este señor Tan pobre Lo ves Es que Le dijo Mira te voy a dar un regalo Antes de dormir Recita La Alía del Kursi La Alía 255 Me parece Del segundo capítulo La Alía más noble Del Corán Lo que se conoce Como la Alía del Trono No es del Kursi Mucho más del Trono Pero la traducción No es la correcta El Trono Y Esto En este momento Abu Hurair Ya no ha entendido Nada Eso fue directamente Cuando llegó La hora del Fajr Del Alba Y con todo esto Al profeta Y le dejó Le comentó Al profeta Lo que te ha dicho Este señor Es Correcto Es veraz Es una verdad Aunque él Es un mentiroso ¿Sabes quién era Tu amigo Abu Hurair Abu Hurair No Este era el mismísimo Satanás Y la moraleja Es muy importante Uno Ya hemos sabido Donde estaba La hacienda pública Segundo Como musulmán Que venga la verdad De donde sea No me importa Pero que sea verdad Yo no tengo ningún problema Ningún complejo En adaptar Cosas de la civilización Judía Cristiana Occidental A ella Mientras es beneficiosa Aunque salga del mismo Satanás Y esto es muy Muy noble Por parte del Islam Reconociendo El bien del otro Siendo el enemigo De todos los creyentes Que es Satanás Pero volvemos A nuestro Que la mezquita Hacía donde estaba La hacienda Estaba dentro De la mezquita Pero también Hacía otras cosas La mezquita La gente No va a pensar Que la mezquita Se reservaba A rezar A enseñar Pues un hogar Para los pobres Y la cultura Y el entretenimiento Donde la gente Lo pasaba un poco así No van a rezar Rezar el Corán Y el Corán No hombre Tenemos que pasarlo bien También Esto también Lo ha tenido en cuenta Nuestra madre Y querido profeta Mohamed La paz Ya con él Por eso Aberto Se mezquita Para el entretenimiento Nos cuenta El Imam Buhari En el año De las delegaciones El año Cuando el profeta Recibía Todo el mundo Delegaciones De todo el mundo Pues una de las delegaciones Venía de Abyssinia Abyssinia es como Etiopía hoy Eritrea No Etiopía Porque era muy grande Eritrea Es una zona Exacto Muy grande Es el Habesha Abyssinia Para entendernos Vinieron esta gente Y donde los ha recibido El profeta La paz Los ha recibido Ahí mismo En la mezquita Y que han hecho Han hecho unos bailes De guerreros Este espectáculo Una exhibición Digamos Sí Bailando con sus lanzas Y gritando Y así Dentro de la mezquita Y esto Al principio La gente Como si le va a chocar La mezquita Para rezar ¿Cómo vais a bailar Dentro? Pues no Si el mismísimo profeta Lo ha consentido Estaba ahí Incluso participaba Gritaba Tú una compañía Apoyaba A este con el otro Y lo más bonito Todavía ¿Sabes cuál es? Quien estaba Viendo este hermoso Espectáculo Aparte del profeta Y los grandes compañeros Pues su mujer Nuestra madre La madre de todos los creyentes Ah Isha Que Allah Tengo un placer con ella Estaba detrás De la espalda Del profeta Porque la casa Del profeta Daba directamente A la mezquita Había solamente Una ventana Y decía El profeta ¿Quieres ver más? ¿Quieres ver más? Y así Y el profeta Apoyaba y gritaba Este hermoso espectáculo Dentro de la mezquita Si El deporte El arte La cultura El entretenimiento Si aquí En España O en Occidente Donde nuestros hijos Van a Si no tú No lo vas a ofrecer Una alternativa Que está Acorde con tus principios Pues la van a buscar En otros sitios Van a buscar drogas Y discotecas Y alcohol Y estas cosas Y por eso Quizás nuestros hijos Pues debemos Antes de comprar O alquilar Una mezquita Aquí en Occidente Tener en cuenta Todas estas funciones Que debe hacer la mezquita No cerrarla En cuatro paredes Rezar Y cada uno A su casa Y estoy Creo que es un error Y no hemos entendido Ni el papel de la mezquita Ni la propia sunna De nuestro amado El querido profeta Y mensajero Muhammad Dar paso yo con él Muchas gracias Tufijo Por todas estas explicaciones Y ya sé que El papel de la mezquita Hay otros más Sí, sí, sí No solamente eso No se limita solamente A lo que hemos mencionado Sino Va más allá Y también Tendremos que ver En qué situación Se encuentran Nuestras mezquitas De hoy Si cumplen Con lo que hemos dicho Si necesitan Más reformas O más Pero todo esto Si Dios quiere Enshallah Él será Para otros programas En cuanto a ustedes Muchas gracias Por seguir este programa Y la paz Y la misericordia De Dios Sea con todos ustedes Lo que hemos dicho